Y durante las últimas horas se produjeron varios incendios en la ciudad de Rosario y hay alguna especie de denominador común, ¿no? Sí, esto están señalando los bomberos que les sorprende y les llama la atención que en este invierno puntualmente se están dando hasta el doble de los incendios, por ejemplo, que se daban el año pasado. Claro, muchas maneras de calefaccionarse eléctricamente y esto, en el caso de que no sea bien utilizado, puede generar un siniestro. Estas son las recomendaciones. Es récord la cantidad de intervenciones que están teniendo este invierno. Es un dato a tener en cuenta también para todas las familias y también para aquellos que se encuentran en instituciones, tanto públicas como privadas, porque hay que tomar precauciones en muchos sentidos. El desconocimiento, entienden que es un factor fundamental para comprender por qué se están dando tantos cortocircuitos y de esta manera también produciéndose incendios. Nosotros tenemos una estadística desde ahora, desde el mes de enero hasta la actualidad, en donde a nivel provincia, dentro de la Dirección General de Bomberos, hay 665 salidas en lo que es intervención en domicilios, incendios en domicilios. Ayer últimamente tuvimos 5 salidas de incendios estructurales, incendios en domicilios. Nosotros ayer salimos 15 veces, totales, entre todos. Podemos discriminar vehículos, casas, pastizales, etcétera, etcétera. Tenemos distintos factores, como uno puede ser el riesgo eléctrico, el otro el tema del gas, el monóxido de carbono, la mala combustión de las estufas de gas. Siempre hacemos mención en cuanto a la prevención activa, en la prevención activa de estos hechos para que no sucedan o disminuir los riesgos para que no sucedan estos eventos en cuanto a lo que es incendios en viviendas. El ciudadano a lo mejor pone muchos enchufes o enchufa muchas cosas en una sola zapatilla y eso está mal porque sobrecarga y eso puede generar un cortocircuito y bueno, desencadenar en un incendio. Lo fundamental es no sobrecargarlo o no enchufar artefactos de alto consumo porque no están preparados para eso. No obstante, hay muchísima variedad en el mercado, como podés ver, y algunas resisten más que otras. Y también está el tema de que algunas están en protección térmica y otras no. El tema del cable es fundamental porque pueden estar armadas con un cable muy finito o un cable que no está normalizado. Las que tienen solo interruptor es de color blanco, que son estas. Lo único que hacen es cortar la corriente. Cortar la energía y esto sí, nunca jamás en estas económicas, nunca jamás una estufa, nunca jamás un aire acondicionado, nunca jamás una plancha, por ejemplo, que estamos hablando de los artefactos eléctricos que tienen mucho consumo. Yo a veces recomiendo que si lo que vamos a enchufar tiene mayor consumo, que la armemos, que no la compremos con el cable armado porque ahí tenemos la posibilidad, pero esto lo conoce el usuario, de armarla con un cable de, por ejemplo, a lo mejor de 2 milímetros y medio, de 4, pero ¿de qué va a depender? Del cable donde lo hayamos hacer la toma. Esto tiene protección térmica. Tecla roja, se enciende una luz de neón adentro, cuando está en uso, es con protección térmica. Ante una sobrecarga o un recalentamiento, esto corta, se deja enfriar, se desenchufan lo que esté enchufado y después se vuelve a prender, vuelve a encender de nuevo. Por ejemplo, en esta no podemos enchufarla de dos patitas, el enchufe bipolar tradicional de antes. Eso ya no va más porque las normas en este país cambiaron para bien y hay que tener descarga tierra. A ver, no es culpa solamente de la zapatilla, es culpa que también en la instalación eléctrica del hogar podemos tener cables deficientes que no estén normalizados o cables que no soporten el amperaje. Cable de un milímetro y medio, enchufamos tres estufas y seguro que vamos a tener un problema, tengamos o no tengamos zapatillas. Pero sobre todo en las zapatillas si vamos a enchufar una estufa cuarzo que sea de muy buena calidad y una sola, nunca dos.